Va pa' los que luchan, pa' los que no escuchan, pa' los que pronuncian no hay que buscar más Esto es del pasado, un caso cerrado, hasta cuando no van a martirizar Pero te aclaro amigo, que esto es de todos, es historia, es lo que vivimos No pacto con las botas, que levantaron armas y mataron a mis compatriotas Por la abuela que no vio más a sus nietos, la familia que enterraron a sus madres Los que no pudieron ser padres de nuevo, por los picanazos que le dieron a los huevos Las mujeres que violaron y mataron, por los niños torturados desde el vientre Tantos hombres encerrados como esclavos, que en silencio nunca queden esas muertes Votucum Batacán Votucum Batacán Votucum Batacán Votucum Batacán Votucum Batacán Votucum Batacán Tanto lío los octogenarios que nos sirvieron de pagar con años Fácil a los ochenta se llega, si con los peces ellos no te llevan Pero no, que mi pueblo no se va a callar Esta fuerza se siente y grita presente Porque mi pueblo no se va a callar Nunca más, nunca más Porque mi pueblo no se va a callar Esta fuerza se siente y grita presente Porque mi pueblo no se va a callar Nunca más, nunca más Por la abuela que no vio más a sus nietos Las familias que enterraron a sus madres Los que no pudieron ser padres de nuevo Por los picanazos que le dieron a los huevos Las mujeres que violaron y mataron Por los niños torturados desde el vientre Tantos hombres encerrados como esclavos Que en silencio nunca quedan esas muertes Votukum batacán Votukum batacán Para los el herbaldo Votukum batacán Sin palabras de cajas Votukum batacán Votukum batacán Botucum Batacán, balos en la espalda Botucum Batacán, Botucum Batacán Botucum Batacán, Botucum Batacán